Buenas tardes pueblo de Venezuela, aquí estamos defendiendo nuestro exequivo. Comienza la campaña, detrás de los pasos de la campaña Mirable, iniciada por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Vamos todos unidos, sin ideología política, politico-partidista, vamos a recuperar nuestro territorio. Vamos todos unidos, sin diferencia de clases sociales, vamos a unirnos todos para que recuperemos nuestro territorio. Unidos venceremos, solamente unidos podemos recuperar nuestras tierras.